Un evento que combina la diversión, tecnología, videojuegos, la final de la LLA y grandes amigos Así se vivió la Gamer G Bandita estamos en Gamer G Ya llegué, soy famoso Bueno no Me siento raro haciendo esto en mi cuarto Pero no hablo conmigo, para que no digas Ah, va, va ¿Qué pedo güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Quiero ver yo creadores de contenido Ah, hola, hola Ah, no va, ¿qué pedo? Bandita, tenemos agua A ver si va a estar recito, vamos a tener una buena entrevista Ah, no, ya empezamos con lo del año pasado No hay señal Justo al lado de un estante de Telcel, va, ahí no hay señal La pelea de robots Uy, amigas ¿Qué hay que comer? Ah, ahí está Por eso viene la amarilla Me acaban de dar cafecito Esto de vloggear y querer comer, sí está complicado Ahí va Se me acaban de decir que probablemente quede en el concurso de Fortnite Tienen botarga de pizza Bien, vea, aquí está el buen galaxito Hola, guapo ¿Cómo estás? Muy bien No sé jugar Bandita, nos van a hacer un tatuaje Bandita, otra vez el Luca ¿Qué tienes, Baxter? Aquí está ¿Oye, te veo delgado? ¿Estás feliz? ¿Cómo estoy haciendo ejercicio? Acuérdate que la alimentación Todavía más importante que la alimentación Vamos a tener una soferencia ¿Qué? ¿Qué chido banda? Extreme me dijo que me veo más delgado ¿Qué pasa? Estoy haciendo ejercicio Pues ahora creo que vamos a participar en ¿Torneo de Fall Guys? Sí Ok, ya vi la cola Amigos, se me acaba de ocurrir algo Y no sé cómo no se me ocurrió desde ayer Preguntarle a creadores de contenido Algo que les hubiera gustado saber Al inicio Cuando estaban creando contenido Pero quién saben ahora Así que el primer invitado es Luca Hola, guapo Hola, amigos Pues yo me daría como la confianza de decir Oye, si quieres intentar hacer algo Anímate El chiste es indagar, meterte Y tener como esa confianza No pasa nada Si al inicio a lo mejor Y te fijas mucho en los números y todo Pero al final yo creo que lo que cuento Es que también te diviertas Me siento raro haciendo esto Es la primera vez que el rato ¿Qué? La primera vez Ah, sí, contexto Vengo aquí por parte también de AVE Esports Me van a dar una playerita Vamos a estar ahorita aquí con los simuladores Porque tenemos un torneo de creadores de contenido Va a estar mamalón Hijo de su madre Ok Ok No, perdóname, carnal No te quería golpear Porque se me frena No me deja pasar Tengo que No, perdóname Creo que algo que me hubiera gustado saber Cuando recién empecé todo este rollo De la creación de contenido Streamer Es la importancia De las relaciones públicas Entiéndase como Ir al evento Platicar con la gente Que está involucrada Hablar con las marcas Creo que eso es una parte muy importante Que conocer absolutamente Todas las personas Que están involucradas en este medio Desde la gente que trabaja como marcas Como el buen Corey Creadores de contenido Que tenemos una foto bien padre Con el Urbic Que sale Corey así Está buenísima esa foto Ese no es el punto El punto es que Hagan relaciones públicas Súper importante De verdad Que esto No lo veas como negocio Primero pasión antes que negocio Porque de verdad que no te da Después de mucho tiempo Y si no te apasiona La neta es que Te vas a desesperar muy rápido de esto Y ahora Ahí te va uno segundo Ya para cuando estés creando contenido Crea contenido para compartir Porque si no La gente Es muy difícil que conecte contigo Entonces Siempre trata de decir Que la gente Se interese por Oye eres tú O oye mira me sirve a mí Oye mira te sirve a ti Entonces Que creas contenido para compartir Te ayuda un montón No se den por vencidos Pues síganle dando Porque tienes lo que te gusta Siempre trae Grandes amistades Siempre te lleva A personas lindas Yo considero que Algo muy importante Más hoy día El valor del ritmo En los videos Hook Y ritmo a los videos Porque una historia Por más simple O complicada que sea Con un ritmo adecuado Puede ser Un TikTok Real o un video en YouTube Buenísimo Yo considero que eso Es un gran consejo para hoy Y que me hubiera gustado saber Porque antes hacía mis gameplays Que el inicio duraba dos horas Y no decía nada Ahora sí Eso me hubiera gustado La verdad Háganle caso banda No por algo produce Uno de los podcasts Más cabrones de México Así aprendí literal O sea de tanto editarle eso Por algo estamos ahí En el top Ahí arriba Por los clips que clavo Me explotan la verdad No me pagan No me sean a la bebé No es cierto Acabamos de encontrar un after Está muy emocionante Me gusta mucho Y a pesar de que no hay Tanta gente aquí Siento que el ambiente está 10 de 10 Ahí está Si empiezas ya queriendo ser famoso Empezaste mal Hazlo por hobby Luego ves si le puedes sacar jugo De consejo a mi yo Del pasado de creador Cuando apenas empecé Es cóbrale bien a las marcas Porque luego se van a venir unas Que te van a sacar provecho No diré nombres Oye Cori Sé que no te gusta el fútbol Pero ¿Cómo te caería ese florerito En casa? Muy normal para mí Dicen que a mi abuelo Lo cremaron Y le pusieron uno de esos Mames Yo buscaría uno más La constancia Siempre el hacer videos Hacer directos Pero Carlos haciendo Vamos para abajo Para abajo Siente que lo que está haciendo No lo está complementando Con media, espectadores Vista, lo que sea Raza, no se rindan Después de tanto Pude pagarme mi universidad Haciendo videos Y videojuegos Y pude conocer A mis creadores favoritos Y volverme amigo de ellos Ya entrevistaste a varios Ahí está uno O sea yo nunca me imaginé Poder crear cierto Bueno Conocer a creadores de contenido Que solo veía en internet Que yo valoro mucho Yo lo único que digo Por favor Si estás subiendo Y eres un creador de contenido No te rindas Cuando estén en un evento Y te estén tomando Fotos Y 25 mil autógrafos Acuérdate No te rendiste Yo les diría Si quieren crecer No hagan puro stream Creen contenido En todas partes TikTok, YouTube En donde sea Inviertan más el tiempo En eso Que haciendo streams Tres cosas muy importantes La primera Hay diferente tipo de contenido Debes de saber bien A qué O sea cuál es como Lo que más te gusta El segundo es Haz contenido De lo que te gusta Porque A mí me sucedió Que yo empecé Haciendo contenido De cosas que sí me gustaban Pero que no disfrutaba tanto Por ejemplo El cosplay me gusta mucho Pero como que me di cuenta Que me apasionan más Los videojuegos Así que Cambié un poco el enfoque Y me siento un poco más cómodo Haciendo ese tipo de contenido O curiosidades Igual Tercer consejo Hagan guiones Hagan guiones para sus videos Porque A mí también me sucedió Te digo Todo esto Yo pasé Y me tropecé Tienes que escribirlo Lo grabas Y ya vas adecuando Todo eso Quítate la pena Solo sé tú misma O sea Si a alguien le vas a caer mal Le vas a caer mal De la forma en la que seas Entonces Solo sé tú mismo Hay muchas cosas En las que Uno se Como Se restringe Hay muchas cosas En las que Uno se restringe Por miedo a caer mal Y es como Terminan siendo las cosas Por las que caes bien Solo sé tú Solo sé tú Literal A conocer amigos Que yo conociendo Cuatro años en línea Y apenas poder conocerlos En persona Y decir Pues yo te siento Que te conozco De toda la vida Y es la primera vez Que te veo Eso No lo cambio con nada Mira va a sonar Muy cliché Y me tardé mucho Más de dos años En entenderlo Pero es la pasión La pasión Es lo que te va a hacer Llegar lejos O amar tu trabajo O sea De verdad Que lo quieras hacer Y que le demuestres Esa pasión A los demás Les va a emocionar Hasta lo más tonto Que te guste a ti Si le metes pasión Y dejar Twitch A muchos les ha ido mejor Cuando dejan los streams De hecho a mí me pasó eso Yo dejé los streams Y mira Ahí voy A ver Sí dejan Pero cuando logras Enviar gente A Twitch Que hoy en día Creo que es más difícil Sí claro Es mucho más difícil Por eso yo Cubrí que tal vez Me gustaba hacer más Otras cosas La pasión estaba En otras cosas Por eso fue así Hola ¿Qué tal? Un consejo que siempre daría Es que siempre sean atentos A su comunidad Que tengan constancia Mucha constancia Que los ayude a mantenerse Siempre presentes En todos lados La verdad Eso les va a apoyar mucho Y no sé Y no sé Que conformes Vayan por más Cuando quieran hacer algo Una propuesta Un evento Siempre intenten invitar A quien quieran El no Ya lo tienen Así que atrévanse Atrévanse a las cosas Voy a casar una partida De Valorant Presencial Aquí en Gamerly México Así que cumplí un pequeño sueño Y me lo voy a llevar para siempre Algo que me hubiera gustado mucho Saber desde el principio Es siempre tener paciencia A veces hay personas Que son muy desesperadas Y piensan que Luego, luego De la noche a la mañana ¡Pum! ¡Ya! Tengo 10 millones de seguidores Y pues la verdad Esa no es la realidad Te tienes que esforzar Para pues tener esa cantidad Y no sale de la noche a la mañana ¿Qué me hubiera gustado Que me dijeran? Es algo muy divertido Pero cuando ya te quieres dedicar A esto 100% Es un trabajo de tiempo completo Y es más Es muy divertido No lo dejaría nunca en mi vida Pero sí te consume más Que un trabajo de oficina Así que si lo quieren hacer Háganlo Solamente tengan conciencia Que le tienen que echar Muchas, muchas ganas Y seguir divirtiéndose Creo que las mejores experiencias Que me ha dado todo esto Es conocer gente Gente de otros países Que coincidimos en los mismos gustos Y en todos estos lugares Entonces Eso es lo mejor De haber entrado En todo este ambiente Algo que me hubiese gustado Saber al inicio Sean autocríticos Si a ti te gusta tu trabajo Tienes que aguantarte la pena Al principio da un chingo de pena Cringe Sí, autocringe Por así decirlo Verte a ti mismo En tus videos y demás Pero si no te entretienen Ni a ti mismo Y no te gustan a ti mismo ¿Cómo esperas que le guste a los demás? Segundo consejo Siempre da de más Si algo estoy seguro Es que la calidad Siempre va a pegar Y siempre va a ganar Tercero Este consejo Me lo dio Inferno Las redes sociales Es como el mar Y hacerte viral Es como pescar O agarra un pescado Entonces ¿Qué pasa si tú solamente lanzas un gancho? Es muy baja la probabilidad Que agarres un pescado Pero ¿Qué pasa si avientas un montón de ganchos? Pues es más probable que uno pegue Que uno pique Entonces eso O sea Si haces un stream Sacas cinco clips O sea Intenta hacer un montón de contenido No nada más pienses Que con que hagas uno A la semana basta Tira lo más que puedas a la semana Y alguno tiene que pegar Y sobre todo Sea auténtico Sea auténtico y original Jamás dejes de disfrutar Lo que tanto te gusta Nunca dejes de hacerlo Disfruta la pasión Obviamente Vas a poder ser de las personas Que en una semana Puedes irte a las nubes Como puede pasar años Como servidor Que nos hemos destacado un poquito Hazlo Disfrútalo Te encuentras a personas Tan chingonas como Cory Gente en estos En este evento Que dices Guau ¿Cómo es posible que la gente Te reconozca? Te eche de desmadre Te tome una foto Así que jamás Vamos a ponerlo para acá Jamás dejes de disfrutar Esto De verdad Te lo digo de corazón Y si puedo ayudar en algo Cuenta conmigo Ahí vamos a estar Por el mejor micrófono Que te traigas Tienes que llegar a casa Meter el audio En un programa Trabajarlo Y con eso Hacer el mejor audio Para tu video Eso Si me lo hubieran contado En un inicio Como creador Hubiera sido más fácil Antes de hacer streams Crea contenido En redes sociales Creo que eso es muy importante Digo Yo empecé a crear contenido Un año y medio Después de hacer streams Eso fue lo que me ayudó A dar un salto De media de 50 Hasta 200 250 Y hacer más cosas Entonces Crear contenido Es importante Que vas a encontrar Dentro del contenido Ya sea streams Videos Vas a encontrar una comunidad De la cual te vas a formar Amigos Van a volver Tu familia Tus amigos Y realmente Van a ser una parte Súper importante De tu vida Yo creo que es algo Que no esperaba Y se volvieron A veces más importantes Que mis amigos Que tenían en la vida real Siguen siendo mis amigos Pero ahora Te tengo un cariño Muchísimo más grande A mi comunidad A mis amigos de mi comunidad Y creo que nunca sabes Que te puedes encontrar En los lugares Menos esperados Ay, qué bonito ¿Mejores experiencias? Bueno, seguidores Que es mi amigo Me regaló un viaje A conocer a mis demás amigos A Puerto Vallarta Y me fui con todo pagado A Puerto Vallarta A conocer a mis amigos ¿Qué? Épico, eh Ojo, épico Muchas gracias, señorita Un gusto conocerle Y bueno, pues Aquí andamos Gracias No, sí, ya vámonos, banda Ya, vámonos, Sofía Ok, bandita Pues ya No sé qué hora es Y lo más seguro Es que ya me esté Casi dejando el camión Tengo que buscar Mis maletas Mi maleta la guardaron En el stand de Sponge Entonces Este, vamos para allá Y acabo de ver A Gambaru yendo para allá Ah, sí Gambaru Ahorita lo está patrocinando Sponge Entonces por eso Guardamos las maletas ahí Creo que yo no pude Con entrevistar a Barca Creo que ya se fue ¡Ya llegué! ¡Ya, vámonos, Sofía! Ya nos vamos A casita Y ellos Ya están bien cómodos De ese lado Mi llamada real Me pido Me voy a ir por ahí Ah Tengo cruda post Gamergy No, o sea No tomé ni nada Pero Estoy cansado Pues que Vamos a Monterrey En diciembre A la Gamergy De allá Método de donaciones Manifiesto O sea Que podamos ir Al de Monterrey Digo, digo Estaría Estaría interesante Me gustaría Señor Me espanté Con mi reflejo Que podamos ir ¡Gracias!